Al menos el 80% de las personas con un trastorno de ansiedad o con enfermedades relacionadas con el estrés, llamémoslo firomialgia, migraña, colon irritable, no buscan ayuda. ¿Por qué? Misión personal. Uno, la gente no tiene ni idea que esto pueda ser una enfermedad. Dos, como esto no son enfermedades tangibles, o sea, esto no se ve en un examen, en una radiografía, como esto no aparece de un día para otro, sino lo va acompañando uno poco a poco a lo largo de la vida, la mayoría de personas crecen creyendo, es que yo soy nervioso, es que yo soy irritable, es que yo me asusto mucho, mi mamá se estresa mucho, pero no es que uno sea así, sino que esto es una enfermedad. Otro punto, lamentablemente los seres humanos somos muy tercos, somos ciegos, somos sordos, y nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo. Los trastornos de ansiedad y muchas de esas enfermedades nos envían muchos síntomas y muchos signos de alarma, dolores, insomnio, tensión muscular, cansancio, y nosotros como seres humanos somos muy, muy tercos y no escuchamos, y solamente escuchamos y eso, ya cuando uno tiene una complicación más grave asociada al estrés, o ya cuando uno tiene una enfermedad como la firomial. Otra razón por la que la gente no busca ayuda es que lamentablemente en estos temas existe mucha desinformación, mucha ignorancia, mucho estigma, y para muchas personas es un pecado o es terrible asistir a un psicólogo, asistir a un psiquiatra, a un profesional de salud mental, lamentablemente lo ven como algo terrible, negativo. Entonces fíjense, son enfermedades que sin tratamiento llegan a ser graves, afectan todo, no solamente mi salud física, mi calidad de vida, todo mi rendimiento, incluso tienen muchas consecuencias económicas, son enfermedades que responden muy bien al tratamiento o a los cambios que yo pueda hacer en mis hábitos y en mi estilo de vida, pero lamentablemente la mayoría de personas no hacen mucho al respecto. Recuerda visitarnos en www.menteaprende.com y en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube.